¡Hola! ¡Hola! En esta oportunidad, amigos vamos a hacer una inspección para que vean el avance donde estoy trabajando siguiendo el modelo siguiendo el modelo B siguiendo las previsiones también como todos ustedes desde ya, como siempre han hecho su asistencia vamos a ir viendo más con sumas, detalles llegamos a los 20.000 ya saben ya tienen un curso de naves obra actualizado próximamente así que estamos en la mañana día viernes, casi finalizando la obra para que puedan hacer un recorrido aquí Foxworks para todos ustedes, más actualizado con más propuestas y nos veremos próximamente como que me cansé un poco estaba un poquito viejito todo pero hay que acondicionarse no es fácil subir a una cubierta hay que tener buen estado físico así que a echarle ganas a echarle al perro nos vemos próximamente así como llega su obra también llega a compartir con lo mejor del día con sus familias ellos desde que salen en la mañana también lo esperan en la tarde así que cuida su compañero de trabajo no esconda la información revise bien y nos vemos próximamente muchas pero muchas gracias gracias